Región Andina La Región Andina tiene este nombre porque está formada por tres cordilleras de los Andes. Comprende tanto las montañas como los valles interandinos del Magdalena y Cauca. Estos tres ejes montañosos atraviesan de sur a norte el territorio colombiano, generando una topografía quebrada, con cumbres y nieves perpetuas, páramos húmedos, bosques andinos, zonas áridas y pantanosas que forman una gran variedad de pisos térmicos y fértiles suelos que producen una inmensa variedad de alimentos. En esta región se concentra el 70% de la población colombiana. Gastronomía Debido a la gran diversidad climática, cuenta con una gran variedad culinaria. Entre los platos principales se encuentra el tamal, la lechona, la mazamora, la arepa, el ajiate, la pepitoria, el cabrillo, el muque, el entero, el cocido boyacense, la bandeja paisa, de tomar, el masato, el guarapo y de postre, las brevas con arequipi, los bocadillos veleños y la leche asada. Bailes típicos Los más representativos son el bambuco, el sanguanero, la guabina, la guaneña y el bunde tolimense. Flora y fábina En esta región habitan más de 800 especies de aves, las cuales se encuentran gravemente amenazadas, y más de 70 especies de mamíferos, de los cuales más del 30% se encuentran en peligro de extinción. Entre ellos, El oso de anteojos La adanta de páramo El cuercoespín El puma Y de las aves encontramos los colibríos El cucarachero El hojarasquero La pava cuaca El cóndor La mierda El coche Y gran variedad de loros